Y al mar espejo en mi corazón Las veces que me he visto llorar Las perdí de amor Es que yo me quiera que yo voy Y no te pudo hallar ¿Para qué fingir tus besos y tus labios No me quieran ya empezar? Y tú, ¿quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás, eh? ¿Vamos a cambiarlo? ¿Qué lejos estás? ¿Qué lejos estás de mí? Y tú, ¿quién sabe dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe dónde andarás? ¿Qué lejos estás de mí? 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!